Hola, soy Mirta Cáceres, soy egresada de la Tecnicatura Universitaria en Farmacia Hospitalaria. Deberían estudiar esta carrera a la UNAG porque tiene el mejor plan de estudio pensado y diseñado para trabajar en cada sector de una farmacia hospitalaria, ya sea de preparar una medicación oncológica, armar un pedido, recibir un proveedor. Las tareas son muchísimas. Creo que esta carrera a la UNAG nos abre puertas a muchos sectores de la farmacia. Creo que la UNAG busca un perfil de egresado solidario, un egresado comprometido con el sistema, que busque formar un equipo de trabajo conjunto con médicos, enfermeras y técnicos, que sea un equipo sólido de trabajo para mejorar la vida de cada paciente. Creo que la UNAG nos abre puertas y esta carrera va creciendo cada día más y es muy importante dentro del sistema de salud. ¡Gracias!